Hola, bienvenidos a mi canal Lorentix. Hoy les voy a preparar Boiling Crab. En esta olla con agua caliente agregaré una cebolla, limón. En esta cajita viene este sobrecito con un montón de aderezos. Especial para este tipo de platillo. Lo agregaré también en la olla. Tengo maíz cortado, lavado, crudo y también algunas papitas. Las voy a dejar ahí, tapamos y dejamos cocinar. Por acá tengo una taza de ajo picado. Tengo azúcar morena que voy a agregar una cucharada. También Old Bay que es una sazón para mariscos, una cucharada. Por acá tengo páprica que no está ahumada, una cucharada. Tengo limón y pimienta, también una sazón, una cucharada. Tengo ajo en polvo, una cucharada. Y pimienta cayena, que como esto pica, nada más puse un poquitito. También mantequilla, una barra y media. En una sartén grande voy a poner a derretir la mantequilla. Luego agregaré el ajo picado a fuego entre medio y lento. Tapamos y dejamos cocinar un par de minutillos. Ahora voy a chequear las papitas y el maíz. Cuando ya estén cocidos estos, los voy a separar en un plato adicional ya sin el líquido. Y al final voy a retirar el sobre con los aderezos y también la cebolla. Mira, yo quise aprovechar el agua, pero se me amargaron las patas de cangrejo por el limón, ¿ok? Yo te recomiendo hervirlas en agua, al vapor, tú ve. Ahora vamos a destapar la sartén con el ajo y esto huele delicioso. Ahora agregaré todos los polvos mágicos y voy a mezclar. Y ya va a empezar a hacerse la salsa. Voy a agregar mitad y mitad de agua con agua delicado donde hirvió el maíz y la papa. Pero puedes agregar caldo de pollo, de carne, lo que tú quieras. O agua simplemente. Por acá tengo la salchicha o la longaniza, que puede ser cualquiera que tú quieras. Y las voy a dorar. Una vez que estén doraditas por todos los lados, las voy a separar junto con las papas y el maíz. Ya pasó como un par de minutillos a fuego entre medio y lento. Y voy a agregar los camarones. Voy a empezar a mezclar todo para que estos camarones se embadurnen. Uy, ya se me hace agüita la boca. Ahora voy a agregar lo que son las patas de cangrejo encima. Y voy a ponerle jugo en todos los nudillos o no sé cómo se llama, en la parte blanquita ahí para que vaya agarrando el sabor. Aquí es mi fuente que voy a llevar a la mesa a servir. Agregaré el maíz que ya está cocido, las papitas y las salchichas. Ahora sí, ya están los camarones bien cocinaditos y las patas de cangrejo ya están cocinadas, pues aparte, ¿no? Ahora voy a colocar todo esto en la bandeja con todo el juguito y listo, amigos. Acá está mi nueva versión del Boiling Crab. Yo ya tenía esta receta antigua. Igual se las voy a dejar en la descripción para que la vayan a chequear, que es con colitas de langosta. Esta vez las hice con patas de cangrejo. Voy a servirme en un plato para mí, papas, salchicha, el maíz, los camarones, el juguito. No se me sabita la boca ahorita que estoy mirando esto. Espero les haya gustado. Suscríbanse a mi canal para ver más recetas conmigo los días miércoles que yo les traigo a ustedes. Donde me acompaña esta pequeñuela Candy Mejía, en mi cotón de tuliar. Le encantan los camarones, así que le limpié uno, le di y también las patitas de cangrejo se aloca a ella. Si te ha gustado la Candy Mejía y es primera vez que nos ves, ella tiene sus videos los sábados aquí en mi canal. Te invito a verla y a seguirnos por las redes sociales. Bye.